Yo quisiera que el honorable presidente Luis Abinadel escuche lo que le dice el pastor Soto hoy La guerra no es contra usted, usted puede hacer lo que le corresponde hacer y lo respetamos y lo aprobamos Y estamos contentos con lo que está haciendo, porque está asumiendo su responsabilidad y compromiso Como hombre, como el primer mandatario de la nación, pero la guerra es contra la iglesia Y a usted presidente Abinadel, mientras se mato Shammai Haya una iglesia de rodillas orando, a usted no le tocará ningún diablo Entonces esto me dice a mí que quien puso Abinadel fue Dios, porque si no hubiese sido Dios no se levantan los bajales Esto no es una guerra de patria, señores, despierten, esto no es una guerra de patriotismo Esto no es una guerra de la bandera, esto no es una guerra de eso, es una guerra espiritual Porque República Dominicana no es la nación que le da en la cara al diablo Presidente Abinadel, duerma tranquilo, que aquí hay una iglesia que ora por usted Oren por todos los mandatarios de la tierra, dice la palabra Sométase a toda autoridad, estamos orando por Abinadel, estamos orando por la nación Y estamos orando por Haití, porque no es con ellos el pleito Porque no tenemos guerra contra sangre y carne, sino contra principados y potestades Señores, Haití está a punto de ser libre